Tenemos los recursos asignados a cada tarea. Vamos a ingresar la tasa estándar de trabajo o el monto a percibir a cada recurso. Para ello, nos vamos al menú Ver y hacemos clic en Hoja de Recurso. Ingresamos a la tasa o al recurso número 1, 150, así sucesivamente a cada uno de ellos. Vemos que cada recurso tiene un precio, un valor por semana y por hora. Julio Ponce Ramírez por hora gana 2 dólares por hora. Y nuevamente retornamos al diagrama de GAN seleccionando en el menú Ver, diagrama de GAN. Gracias por ver el video.